San Benito de Jesús Héctor Valdivielso Héctor es uno de los ocho católicos que alcanzó la corona del martirio durante la llamada Revolución de Asturias, poco antes de la Guerra Civil Española. Nació en el barrio porteño de Buedo, el 31 de octubre de 1910. El 26 de mayo de 1913 fue bautizado en la antigua Iglesia de San Nicolás de Bari. En 1914 viajó junto a su familia a España, donde se estableció en Briviesca. A los 24 años de edad, convertido ya en hermano de la Salle, fue detenido, junto con sus compañeros, por los marxistas, el 5 de octubre de 1934, en la escuela de Nuestra Señora de Covadonga. Del pequeño pueblo de Turón, a 20 kilómetros de Oviedo, donde enseñaban a hijos de mineros. Después de permanecer varios días en la casa del pueblo, los siete hermanos lazayanos y el padre pasionista que evangelizaba con ellos, fueron llevados, en la madrugada del 9 de octubre, hasta el cementerio de Turón, ante cuyas tapias los fusilaron los milicianos, sin acusación y juicio previo. En ceremonia de beatificación, el 29 de abril de 1990, Juan Pablo II dijo que habían sido martirizados por odio a la fe y que aceptaron cristianamente el sacrificio, antes de renunciar a Cristo Jesús. Para la canonización, hizo falta comprobado un milagro atribuido a su intercesión, que se produjo el mismo día de la beatificación. El 29 de abril de 1990, la ceremonia de canonización del Beato Argentino, se realizó en el Vaticano, el 21 de noviembre de 1999. San Benito de Jesús, Héctor Vallevielso, ruega por nosotros.